¿Qué podría ser tan importante? ¡No puede ser! Al fin reconocieron la verdadera belleza. Bienvenido a Legends of Runeterra, invitado especial de Talgon, VIP Access. No hay tiempo que perder. Hora de prepararme para esta nueva aventura, listo para deslumbrar. Al fin estoy en Legends of Runeterra, donde me acompañarás a descubrir los misterios del Monte Targon. Aquí te protegeré de todo peligro y compartiremos el brillo de mis gemas. Y juntos ser eternos. Regístrate y comienza tu aventura.